Quiero que suene mi campana Quiero que suene mi campana Ay mi campana mayoral Es mi gente quien reclama Este sonido tan especial Quiero que suene mi campana Todo el mundo la reclama Escucha ya mismo sonar mi campana Quiero que suene mi campana Quiero que suene mi campana Quiero que suene mi campana Ya ya mismo sonar mi campana Porque no bailes mi tía y también tu abuela Ya ya mismo sonar mi campana Escucha bien, escucha bien como suena Ya ya mismo sonar mi campana Mi gente, mi gente ya reclama Ya ya mismo sonar mi campana No hay campana mayoral Que suene ya, en Nueva York Que suene ya, y en Canadá Que suene ya, Puerto Rico, Venezuela Que suene ya, y en Europa, Berlín Quiero, 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 quiero ¡Carruseles! ¡Fuera Sonora! Bueno, mi gente, yo quiero que hagan la historia general Y que se pongan a vacilar con esta campana ¡Dice! ¡Anda! Quiero que suene mi campana Que el tren, que el tren, que el tren, que el tren que cabe en cielo Quiero que suene mi campana ¡Fueron de ganada y que el tren, que el tren, que el tren, que el tren es el fin de la estсылada! Música Campanero, toca, toca Ay, Luzumba